Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y bien, como ya notaron en el título, hoy voy a compartir con ustedes mi canasta mensual de maquillaje del mes de junio. Y bien, si les interesa saber cuáles son los productos de maquillaje que escogí para este mes, por favor, quédenseme ahí, que comenzamos. Y pues bien, como siempre, vamos a estar empezando con los productos que transitan del mes anterior. Y sí, esta canasta viene bien llenita, chicas, a comparación del mes pasado que escogí pocos productos, esta vez escogí muchos productos porque estoy así como que muy animada. Me encanta este mes, este es el mes de mi cumple. Y no es porque sea de mi cumple, simplemente que junio me encanta. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo, empieza a sentirse ya el calorcito, o sea, empiezan a subir las temperaturas. Todavía en mayo está muy fresco. Y de hecho que ahorita está todavía fresco, por eso estoy así con manga larga. Pero sí, chicas, me encanta el mes de junio. No es un calor fuerte, pero tampoco ya es muy fresco. Así que me encanta este mes. Ya hablé mucho. Vamos a empezar con los productos que transitan, que ya los tengo aquí en la mano. Y bueno, así al aleatorio, ¿ok? Empezamos con este corrector de Catrice Camouflage, que lo utilizo bastante. Y de hecho, hoy lo utilicé para marcar la cuenca. Miren nada más. Miren nada más. Muy colorido, ¿no? Sí, chicas. Esta vez hice un maquillaje súper colorido, porque una de las paletas es muy colorida. A ver si puedan adivinar cuál es. Si me siguen, pues ya saben qué paletas tengo. Ya las he mostrado muchas veces. ¿Qué paleta creen que escogí para este mes? Que de hecho, escogí dos paletas. Pero bueno, otra cosa que transita es este delineador de L'Oreal, que ahí va, ahí va. Lo estoy utilizando mucho, me gusta. Pero pues ya es un producto viejito, así que ya lo tengo que utilizar para terminármelo. Lo van a estar viendo transitar mes con mes. Paso a los lápices de ojos. Escogí cuatro. Sí, tengo más ahí que pasan nuevos. Pero bueno, tengo este azulito de Sephora. Este es My Boyfriend's Jeans. Los jeans de mi novio. Los pantalones de mi novio. Y también este de Bisous, este color turquesa, precioso, me encanta. Es en el número, déjenme ver, 14, tono 14. Este lápiz de, que siempre, siempre se los pongo, que no baja, es grandísimo, no baja. De Lancome, un cafecito, cafecito negro, más o menos. Y este lápizito de Sephora. Que, miren ya, le queda bien poquitín. Y es este color, es el color beige. Estos son los lápices que transitan. Y aquí les muestro ahora los lápices de labios. Este, que es el que traigo puesto hoy, es de Urban Decay, Midnight Cowboy. Este, es un color nude. Tengo dos, una mezcla de dos, pero me delineé con este. Y tengo, bueno, ahorita les voy a enseñar que tengo también en los labios. Tengo dos productos, o sea, tengo este lápiz y otro producto que ahorita les voy a enseñar. También mantengo este colorcito rosa quemado. De Bisú, y es en el número 13. Y el de Kiko también pasa para este mes. Y este es en el número 19. Este es uno retráctil. Este es retráctil. La comparación de los demás, que se le saca punta. Y bueno, chicas, de máscara de pestañas, continúo con estas Full & Soft. Me encanta, es de mis máscaras de pestañas favoritas, me gusta. Mantiene el rizo, alarga un poco las pestañas, da un poco de volumen, me gusta mucho. Y también transita este corrector de Make Up For Ever, que no tiene número de tono ni nada, así que se los debo. Pero bueno, sigue transitando. Lo van a seguir viendo por el resto del año y hasta que lo meta ya a la canasta. No a la canasta, a un proyecto de 2022, porque pues tengo ahorita corriendo el de 2021. Y bueno, pasamos ahora sí con los productos nuevos de este mes. También vamos a ponerlos así al editorio. Voy a empezar por los lápices. Les muestro estos dos, que honestamente, miren. Este es de Make Up For Ever y casi nunca lo uso, no me gusta mucho. Es muy, muy seco. Les voy a hacer un swatch. Es muy, muy seco. Es bonito el color, me gusta. Está muy veraniego. Pero para ponerlo como prebase de sombras, no me funciona. Y lo utilizaría básicamente, para línea de agua queda muy bien. Se adhiere muy bien y dura bastante. Así que nada más lo estaría autorizando para aquí o para delinearme, chicas. Pero para prebase de sombra, es muy, muy seco. A diferencia de este de Sephora, que es mucho más barato. Pero este yo no lo compré al precio normal. Este lo encontré en especial, por eso lo compré. Y este de Sephora, me encantan a mí los de Sephora. Les recomiendo mucho los lápices Jumbo. Son bien cremositos. Bien cremositos, como prebase de sombra, como sombra para línea de agua. Una vez que se seca, se adhiere muy bien. Pero este, no sé, estos casi no me gustan. Este es el Aqua Shadow de Make Up For Ever y es el número 26. Y el de Sephora es este color azul precioso. Déjenme ver el número 11, Turquoise, turquesa. Pero yo lo veo más azulito que turquesa. Pero bueno, estos dos son productos nuevos. De este mes, pues. No son nuevos en mi colección. Y ahora les muestro este también. Este que lo traigo puesto. Este es un color moradito. Lo traigo aquí abajo. Aquí me delineé con él y encima ya le puse la sombra. Este es el número 31, Purple Stilettos. Este sí que lo he utilizado mucho, miren. ¿Qué más? Bueno, de labios, perdón. Tengo este lápizito color morado. Moradito, lila. Les voy a hacer un swatch aquí. Este es de Kiko. Casi no me gusta. Es muy, muy, muy duro. Pero bueno, chicas. A meterlo aquí. A delinearme los labios con él. Porque les cuento que este mes, por primera vez después de muchos meses, ya les voy a empezar a traer mi canasta mensual de labiales. Cinco labiales al mes. Y va a incluir un moradito de este, más o menos de este color. Así que, así que a mis chicas que les gustan las canastas de labiales estén pendientes. Ya este mes, ahora sí, voy a empezar a traerles la canasta de cinco labiales. La razón que no la traje antes es porque estuve aquí en encierro y no salía más que para el supermercado. Y pues con la mascarilla, entonces, o sea, es nada más cerquita. Y no me ponía labial, chicas. Si llegaba a ponerme un labial, era uno que tengo ya en la, en mi proyecto 2021, que es un gloss. Nada más. Pero, y cuando hacía videos, ya escogía aleatoriamente el labial que le quedara al look que llevaba puesto. O sea, de los ojos. Pero ahora sí me voy a enfocar a cinco labiales, chicas. Ya empiezo otra vez a retomar eso. Y no sé, chicas, como que ahora sí estoy más motivada a utilizar maquillaje. Y bueno, pasamos ya, ahora sí, ya hablé mucho. Pasamos a este plumín de Bisú, color negro. Ese es el delineador que voy a estar utilizando este mes, junto con el otro de L'Oreal. El de crema. Bueno, déjame ver qué más aquí tengo. Ok. Este corrector. El mes pasado le tocó a Run Decay. Ahora estoy utilizando este de Catrice nuevamente. Este corrector. Es un tanto pesado. O sea, no es tan ligero. Sí tiene cobertura y me gusta. Me gusta mucho. Miren. O sea, da tiempo de trabajar con él. No se reseca tan rápido. Y no es tan resecante. Sí hace un poquito de pliegues. Pero me gusta mucho, chicas. Me gusta mucho. Este es en el tono Slight Beige. Número 20. Y bueno, de base de maquillaje solamente escogí esta de Covergirl. Es la True Blend. Y la tengo en el tono M10. Esta es nueva. Bueno, nueva porque casi no la he utilizado. Pero no la había utilizado, chicas. Así que ya es hora de utilizarla. De iluminador escogí este de Pro Lux. El número 1. Estoy yéndome rápido. Porque sí son bastantes productos. Este me lo regaló una amiga. Y me vino... Los del correo lo trataron mal. Me vino todo deshecho. Ya yo lo arreglé con alcohol. Y bueno, es el que traigo puesto. No sé si se ve. Y les voy a hacer un swatch aquí. Me encanta. Es un... Es un iluminador súper, súper bonito. Mira. Me encanta. Y bueno, también de mi amiga Reina. Que ella es la que me los mandó. Este... Me mandó este bronzer. Que no lo he utilizado, chicas. Ya tiene bastante tiempo que me lo mandó y no lo he utilizado. Así que lo empecé a utilizar. Hoy me lo puse en el rostro. Me gustó mucho. Esta parte es puro glitter. Esta parte de aquí. Pero bueno. Me gustó bastante el bronzer. Lo utilicé nada más de esta parte. Me encantó. Lo utilicé por todo el rostro. Hice el 3. Así que... Este utilicé. Es el bronzer. Y es el número... No, no dice, chicas. Nada más dice 2N. Ah. Light to Medium. Light to Medium. Ese es el... Ese es el tono. Light to Medium. De rubor escogí este de Bisú. Que es el Siena. Es de mis rubores que menos me gustan. No es de mis favoritos. Es de los que menos me gustan. Creo que no le va mucho a mi tono de piel. Pero de todos modos tenía que ponerlo aquí. Es un color muy bonito. Pero no... No creo que le va mucho a mi piel. Cuando me lo pongo... No lo traigo puesto ahorita. Pero cuando me lo pongo parece... No sé. Miren. Está muy bonito. Pero cuando me lo pongo parece que me puse... No sé. No me gusta. Parece tierra. Parece sucio. No sé. No me gusta. Pero de todos modos lo voy a estar utilizando, chicas. Tal vez me lo vayan a ver en un video futuro o algo así. Y también para cuando llegue a salir sí lo voy a utilizar. Por eso lo pongo aquí. Para ya utilizarlo. Porque de los de Bisú que a mí me encantan. Este es el color que menos me gusta. Es el número 03 Siena. Y es muy bonito. Pero creo que no va con mi piel. Es lo que no me gusta pues. Que no va con mi piel. Ha de ir a las pieles un poquito más morenitas que yo. Sí les va a ir ideal. A mí me deja así como que... Como si estuviera sucio. Como si fuera mugre. Pero bueno, chicas. Este es el rubor que escogí para poder utilizarlo. Bueno. Antes de pasar a las sombras. Les voy a enseñar dos labiales líquidos que escogí para este mes. Y los metí aquí en la canasta. Porque aparte voy a tener cinco labiales en la canasta mensual de labiales. Estos los escogí para meterlos aquí. Porque en estos no se puede ver el avance de los productos. Así que escogí dos, chicas. Escogí este de Sephora. Que este es en el número 03. Que ya saben si me siguen que a mí me encantan estos labiales. Se los recomiendo bastante. Están un poquito más caros o del mismo precio que los de farmacia. Por ejemplo, los de L'Oreal. Los de... Bueno, aquí. Aquí. El precio de los de L'Oreal o los de... Ahorita ya se me olvidó. Los de Maybelline. Están como en 8 euros. Estos están a 9 o 10. Dependiendo. Hay veces que salen especiales. Así que por un poquito más es un mejor producto en mi opinión. Así que se los recomiendo mucho. Y también este... De hecho es el que traigo ahorita aquí. En medio. Este labial. Que no es labial pues. Es un glitter. No es un glitter. Es un gloss. Es un gloss pero con... Con color, chicas. Me gusta mucho. Y huele riquísimo. Yo no nada más... Ya nada más le he hecho swatches. Nunca lo... Había utilizado los labios hasta hoy. Y de hecho. No se nota igual. Porque me puse el delineador así neutro. Nada más me enfoqué en la parte de en medio. Este. Para darle un poquito de brillo. Porque el lápiz sí es resecante. Miren qué bonito. Ay. Y huele a chicle. Huele como a chicle de frutas. Ay. Muy bonito este de Profusion. Creo que es el único que tengo. Este me lo regaló mi hermana Miriam. Así que sí. Si me estás viendo saludos. Y... Bien, chicas. Pasamos ahora sí a las sombras. Tengo dos cuartetos. Una sombra individual. Un octeto. Y dos paletas. Empiezo por la sombra individual. Que escogí esta de Melon. Miren qué preciosa. Es de Bisú. Me gustan mucho las sombras de Bisú. Las individuales. Hay unas que me gustan. Otras que no tanto. Pero miren. Eso es el swatch. Muy bonita. Muy veraniega. Ideal. Ideal para esta temporada. A mí me gusta mucho. Y bueno. Esta es la que escogí para este mes. Dos cuartetos. Miren. Les muestro. Uno es el 22. Que es este. Este. Y este es el 40. Les muestro primero el 22. Tonos azules. Y turquesa. Me gusta mucho este cuarteto. También. Este me gusta mucho. Tiene unos colores preciosos. Este es el número 40. Y que de hecho ya me he maquillado con este. Esta semana me maquillé con este cuarteto. El octeto que escogí es este número 06. Tonos rosaditos. En esta ocasión nada más utilicé esta sombra. Esta sombra que está aquí. Para este maquillaje. Lo puse aquí un poquito aquí arriba. Para difuminar lo fuerte del rosa anterior que me puse. Miren nada más. No crean que esta es mi zona de conforto. Pero también a veces me gusta sacar aquí diferentes tipos de maquillaje en los videos. Y bueno yo para hacer el video me hice este look. Porque está muy muy bonito. Miren. Como muy no sé. Les digo no. No es algo que suelo hacer. Pero estaba inspirada hoy. Y bueno ya la paleta que escogí. La primer paleta es Respect. Respeto. 8.92 de Sleek. Miren. Estos son los colores que tiene. Preciosos. Nuevamente naranjaditos. Rosaditos. Aquí unos neutros. Para hacer unos smokey. Me gusta mucho esta paleta. Bastante. Y creo que no sé si la había puesto en mi canasta o no. Ya es hora de utilizarla. Yo sí la utilizaba antes muchísimo. Pero desde que empiezo las canastas. Olvido las paletas. Entonces por eso a rotar. Tengo que rotar las paletas chicas. Para utilizarlas todas. Y bien chicas. El último producto. La última paleta. Vamos a ver si adivinaron. Ahí déjenme saber en los comentarios. Si trataron de adivinar. Déjenme saber. Si le atiné. Y bueno. Es nada más y nada menos que la de Alisa Edwards. De Anastasia Beverly Hills. Esta. Yo hice un intercambio con una persona en la internet. Yo le di la de Smokey. De Urban Decay. Y ella me dio esta. Porque la encontró como muy. Pues sí. Como muy colorida. ¿No? Para su gusto. Y miren. Estos son los colores. Utilicé. Este. 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 Y este. Y también un poquito de negro. Para. Pues cubrir aquí la pestaña postiza chicas. El delineado. Utilicé el negro. Este moradito. Lo utilicé para definir aquí. Miren. Esta parte. Definí aquí la cuenca. La marqué más. El amarillo. Es. Obviamente. El que tengo. En la mayoría. De la almendra. Este. Rosita. Y este. Rosita. Los combiné. Primero puse este. Y ya encima puse este. Que tiene un poquito más de estrellito. Lo puse aquí. Miren. En esta esquinita. Y bueno. El morado. Aquí también va. Empieza aquí el morado oscuro. Y lo pongo aquí. Para cortar la cuenca. Y también puse el rosita. El amarillo. Pues ya les dije. El. El blanco. Para. Pues. Marcar aquí. El huesito de la ceja. Que más. Utilicé esta también. Esta. Para. Esta es la sombra de transición. Chicas. Es la que está. Fuertecita. Y un poquito de esta. O sea. Es que estuve. Este look estuvo medio. Colorido. Encima. Una de otra. O sea. Estuve mezclando aquí. Hice mezcladera de sombras. Y todo. Pero bueno. Me gustó mucho el look. Ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué les parece mi look? De este. De este video. Chicas. Y bien chicas. Con esta paleta. Termino. La selección de productos. Que hice para este mes. De junio. ¿Qué les pareció mi canasta? Chicas. Déjenme saber. Todo lo que quieran. Allá abajo. En los comentarios. A medida de lo posible. Yo les voy a ir contestando. Y bien. Si les gustó el video. Por favor. No se vayan. Sin regalarme un dedito arriba. Ya que así me ayudan mucho. Y se los agradezco bastante. También. Si son nuevas. Por aquí. Les gusta mi contenido. Las invito. A que se suscriban. Y si se suscriben. O ya están suscritas. Por favor. No se me olviden. De activar la campanita. Ya que si solamente. Serán notificadas. De cuando yo tenga un video nuevo. Aquí. En el canal. Ahora bien. Ahora si. Ya me despido de ustedes. Nos estamos viendo. Para el siguiente video. Así que por favor. Mientras tanto. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Adiós.